Lo disculpa, pero porque antes de la exposición mía a veces no se le cruzan un poco los cables del ETI, que va con las tifras. Que nos cuenta que el plan de ayuda de prestaciones complementarias, con la modificación presupuestaria que vamos a hacer, va a alcanzar a un montante de 3 millones y medio. A esto, no olvidaba que quería recalcarles, se le suma el 1.800.000 euros que le dedicamos a las medidas de emergencias, el ayuntamiento lo cual supone un montante dedicado a prestación social directa a ciudadanos de 5,4 millones de euros. Y eso, ese incremento de la prestación de las ayudas, diríamos, ordenadas, ayudas actividades, bibliotecas, como él comentaba algo más, la ayuda a la emergencia inmediata de estos colectivos, este montante de 5,4 millones es un incremento del 58%, perdón, que es lo que quería decir antes, con respecto a lo que se destinaba anteriormente para todo este conjunto de las ayudas sociales. ¿Vale? Esa aclaración anterior. ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a ver. Este ayuntamiento y este gobierno, lo ven a decir, tiene un compromiso de que la vivienda tiene una faceta social que tiene que dar respuesta a una demanda. Hay un problema social que, como os he dicho antes, tiene desde el primer día que llegamos al gobierno. Esta ciudad tiene una herramienta que es una empresa municipal de vivienda con una constitución de una forma jurídica que dentro de sus funciones es la que ha estado relacionada con el tema de la vivienda. Y es en Vicesa. Y en Vicesa, este gobierno le ha puesto, dentro de todas sus funciones, a tener desde hace 15 meses, entonces sería una faceta social muy marcada, que ustedes emitís a nuestro criterio, no tenía en la anterior etapa o en el anterior mandato. Para esa empresa, este cambio de incidir sobre la faceta social del uso de la vivienda pública tiene un coste como empresa municipal que es, y en sus balances y en sus gastos. Y el coste social que el gobierno de la ciudad le ha dicho en Vicesa que tiene que hacer con respecto a la utilización pública para un carácter social de vivienda, la empresa lo calcula en 5 millones de euros. Y lo que hacemos desde el gobierno y desde el área de bienestar social es contribuir a sostener a la empresa, porque no la vamos a dejar hundir. Y aunque el señor Montoro en el verano escribiera carta diciendo que había empresas que no hacen eso, esta empresa es viable y este gobierno va a hacer que siga siendo viable, que sea pública y además sea efectiva en su prestación con un objetivo social. Y lo que hacemos con esta transferencia es aportar dinero desde el área social para el coste de mantenimiento y la política social que se está haciendo en la ciudad de Sevilla a través de Vicesa con la vía social. Entre ellos, por ayudar al alquiler, el pasaje de vivienda, eso, con todo lo que ha desplazado el precio. Porque si no hiciéramos, no ayudáramos o no soportáramos todo lo que eso está haciendo para mantener una política activa de vivienda social por parte de Vicesa, esta empresa podría poner el riesgo de entrar en un momento determinado, yo no soy experto en eso, sería una cosa que se podría llamar quiebra, entiendo yo, si es el término adecuado. Y nos veríamos en otro debate político de que este gobierno ha dejado... No, señores, nosotros sabemos qué queremos hacer, sabemos las herramientas y además las vamos a mantener financieramente para que siga siendo viable. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer mediante una transferencia que se llama la ampliación de capital porque es lo que nos ha recomendado desde el ámbito de la Secretaría de Intervención Municipal. Nos han dicho que es el método más adecuado desde un punto de vista de procedimiento técnico-administrativo, podríamos llamarlo de esta forma. Y así se va a desarrollar, lógicamente. Y los encargentes, esto tiene que estar en su procedimiento mediante una aprobación de acuerdo de Junta de Gobierno y luego pues su traslado pertinente, no sé si fue un acuerdo ordenario o no, pero lo voy a hacer para trasladarlo a todo lo que es la transferencia. Pero, ¿cuál es lo que queréis decir? Esto es una medida más que afianza todo lo que es una política social de vivienda a través de un agente operativo que se llama Envicesa. Que tiene una característica como empresa municipal y es que la empresa tiene que tener un balance de resultados y una cuenta que no la puede llevar a la quinta. Y que la política social que marca la acción de gobierno en la vivienda a través de Envicesa tiene un coste, como toda la vida. Tiene un coste. Y ese coste es el que ayudamos a mantener porque invertimos el dinero de los contribuyentes en política social de la vivienda y aseguramos la sostenibilidad de una empresa pública.